Perú Perú Quédate la venta de los ojos Pues jurado tengo que olvidarla Y sus besos, sus caricias, están dentro de mi ser Siempre me tuviste esa tu voluntad, siempre fui un juguete de tu propiedad Cuando te amé, con ternura, si no eras para mí Cuando te amé, con ternura, si no eras para mí Si no eras para mí En el escenario, un gusto al tínico y en la piel, un gusto al cariño para el chivote y todo el Perú Mentira, mentira, no digas que me amas, es mentira Mentira, mentira, no digas que me amas, es mentira 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 No digas que me amas, es mentira, es mentira Calcete a ver En Cantabio Para Midero, Marrilladas El Marquillano No saqué la venda de los ojos Me he jurado tengo que olvidarla Y sus besos, sus caricias Están dentro de mi ser Y sus besos, sus caricias Están dentro de mi ser Siempre me tuviste a tu voluntad Siempre fue un juguete de tu propiedad Cuando te amé con ternura Y no eras para mí Cuando te amé con ternura Y no eras para mí Y no eras para mí Somos un torridico Y arragué con mucho cariño para ustedes Mentira, mentira No digas que me amas en mentira Mentira, mentira No digas que me amas en 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 mentira Mentira, mentira No digas que me amas en 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 mentira Gracias.